¿Qué es el acuerdo de la asamblea nacional? La oposición socialdemócrata, democrata cristiana y liberal que ha marcado una diferenciación con los sectores de la ultraderecha proimperialista que siguen los dictados sin pestañear que les indican desde el gobierno norteamericano. Ahora, ese deslinde que se ha dado entre estos dos sectores de la oposición, uno de los cuales ha firmado ese acuerdo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por lo tanto, nosotros tenemos que señalar que en primer lugar el Partido Comunista no es parte de ese acuerdo, porque el Partido Comunista sigue siendo parte del gran pueblo patriótico, pero el gran pueblo patriótico no se ha reunido para discutir ese acuerdo. Es un planteamiento que hemos hecho a la vicepresidencia de la República, en la persona de la compatriota vicepresidenta de Alci Rodríguez. No que fuimos a la vicepresidencia y lo dijimos ahí en la recepción, no se lo dijimos a ella en una reunión. Y luego se lo expresamos también, compatriota gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez, el Partido Comunista, insiste en la importancia de la reunión del gran pueblo patriótico Simón Bolívar para abordar un intercambio sobre este acuerdo que se firmó y puede conocer en profundidad todos sus alcances. Y en consecuencia queremos reiterar que el Partido Comunista, sus diputados y diputadas, a la Asamblea Nacional, en desacato, no nos hemos incorporado a las sesiones ni a las comisiones de esta Asamblea, en virtud a que existe la decisión del Buró Político de que tal materia será resuelta por el XV Pleno del Comité Central, que se desarrollará los días 11, 12 y 13 de octubre del presente año. Ahí hay temas muy complejos para nosotros y nosotras. El tema del desacato. El desacato de una Asamblea Nacional que, como lo ha dicho el Buró Político y el Comité Central, se ha colocado a esta Asamblea Nacional confrontada a los demás poderes del Estado venezolano, desconociendo al resto de los poderes venezolanos en particular, tanto el Ejecutivo como el Judicial, y por otro lado ha colocado a la Asamblea Nacional como instrumento al servicio del imperialismo estadounidense y sus aliados europeos. Estos temas van a ser discutidos por el XV Pleno del Comité Central, quien decidirá si nos reincorporamos a las sesiones y a las comisiones de la Asamblea Nacional en desacato o no lo haremos. Que lo que sí queremos dejar claro es que no estamos incorporados en la actualidad. Porque eso lo decide el partido en su instancia. No lo decide ni el presidente de la República, Nicolás Maduro, al que le tenemos las consideraciones correspondientes, ni partidos del gran pueblo patriótico, ni ninguna otra personalidad distinta a nosotras y nosotros mismos. De igual manera, y en este mismo orden de idea, si el partido se incorpora a las mesas temáticas que están establecidas en el acuerdo señalado, es materia que corresponderá también al XV Pleno del Comité Central.